Yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Yo les bendiga, qué gusto saludarles. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México de FMD. Mucho gusto saludarles en este día viernes 5 de agosto de 2016. Estamos en la semana de Goza el Entrenamiento. Recuerdan ustedes, iniciamos una campaña de las Olimpiadas de la Salud Integral. La virtud de disfrutar todas las experiencias de la vida y usarlas para crecer y fortalecernos. Hoy es el día 5 y la enseñanza es esta. Seamos una antorcha del gozo de Dios. El texto es un texto muy breve, Juan 5.35, que dice así. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. No, no habla de Señor Jesucristo este pasaje. Habla de Juan el Bautista. Uno de los personajes más impactantes después de Señor Jesús en el Evangelio es sin duda este, Juan el Bautista. De él es de quien habla este breve versículo y se refiere a él como una antorcha que alumbraba. Su madre y María, la madre del Señor, eran primas. Juan era seis meses mayor que el Señor Jesús y por lo tanto inició su ministerio justamente medio antes que el Maestro, tal como la tradición rabínica lo mandaba. Pero muy temprano en su ministerio fue asesinado por Herodes. Leamos el texto en donde se nos habla de esta tragedia. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te licitó tenerla y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque temían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y dieron las nuevas a Jesús. Esto está en Mateo capítulo 14, versículos 1 al 12. Uno se pregunta, ¿no podría el Señor haberlo salvado de aquella muerte humillante? ¿No podría el Señor haber destruido a Herodes, a su amante y a su hija? ¿No podría el Señor haber evitado que el verdugo lo matara? Y la respuesta es obvia, claro que el Señor tenía el poder de haber evitado aquello, pero no era su voluntad de hacerlo. De seguro los discípulos de Juan oraron sin cesar por él. De seguro incluso ayunaron para que fuera liberado. Pero no fue eso lo que sucedió. Antes de sacar algunas conclusiones, leamos una hermosa palabra que Juan dijo. Cuando el Señor comenzó su ministerio. El contexto de esta palabra es la creciente fama de Juan. Algunos creían que él era el Mesías. De hecho, por allá por el siglo III de la era cristiana, todavía encontramos una secta de judíos juanistas. Es decir, un grupo de religiosos que pensaban que Juan era el Mesías que había venido. Después de haber señalado al Señor como el Mesías, privilegio extraordinario. Después de haberle bautizado, porque Juan el Bautista bautizó al Señor, podemos decir que ya había cumplido con su misión. Así lo entendió Juan. Y miren, miren lo que dijo Juan. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esto está en Juan 3, 28 a 30. ¿No es hermoso y extraordinario cuánta humildad de Juan? Estaba absolutamente consciente de que era necesario que él desapareciera del mapa y que el Señor ocupara el lugar de preeminencia. Había mostrado esa misma humildad cuando se resistió a bautizar al Señor. No vamos a leer el pasaje, pero imaginemos esta escena. Está Juan el Bautista y era en Jordán bautizando personas. Hay una fila de personas, una señora, su esposo, unos muchachos, un grupo de mujeres, un grupo de varones, una fila larga de personas y de repente en la fila se forma un hermoso, el hombre más hermoso del que ha habido en la historia de la humanidad, Jesús, el carpintero de Belén. Ahí está formado también. Y Juan bautiza se da cuenta y se pregunta tal vez, ¿qué hace él ahí formado? Están bautizando personas para que lo sigan a él, pero ¿qué hace él ahí formado? Y van pasando una por una las personas. Juan va bautizándolos, bautiza a una señora, bautiza a otra mujer, a un hombre, a unos jóvenes, y de pronto llega a estar frente a frente al Señor. Y se resiste a bautizarlo y dice, ¿y cómo te voy a bautizar yo? Tú debes bautizarme a mí. Y Jesús le dice, hazlo porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y bueno, sucede incluso un milagro porque Dios habla y demás. Juan había mostrado esa misma humildad. Él se reconocía como el amigo solamente del esposo y el esposo de la iglesia como el amigo del rey, no como el Mesías ni mucho menos. Pero volvamos a nuestro texto base. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Esto lo dice el Señor Jesucristo de Juan el Bautista. Juan era una antorcha. Vivió posiblemente 31 años, no más de 33, porque el Señor Jesucristo comenzó su ministerio también a los 30 años y al principio de su ministerio del Señor Jesús, Juan el Bautista fue asesinado. Miren lo que el Señor dijo de Juan el Bautista. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas, viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Más que salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Lucas 7, 24 al 27. El Señor le reconoció como profeta y como más que profeta, como un gran profeta, como el más grande sin duda, y como alguien extraordinario, porque cumplió con un ministerio único. No solo dijo que el Mesías vendría, sino que lo señaló con su mano, incluso lo bautizó. Otra vez, ¿por qué no lo salvó el Señor? ¿Por qué no le salvó la vida? Le respondo con las siguientes declaraciones que encierran las enseñanzas de este devocional. Uno, porque la vida no se mide por los años que vivimos, sino por la luz de Dios que reflejamos a otros. Dos, porque la importancia de vivir no está en los milagros que Dios hace en nosotros, sino en los milagros que hace en otros por medio de nosotros. Tres, porque la victoria de la vida no está en la destrucción de nuestros enemigos, sino en la salvación que compartimos con otros. Porque la grandeza, cuatro, porque el éxito de la vida no es vivir mucho, sino dejar una huella valiosa para otros. Cinco, porque la grandeza de un ser humano no está en que otros lo sigan, sino en que otros sigan a Jesús por su influencia. Seis, porque más importante que cuando morimos es por qué morimos. Y número siete, porque más importante que vivir muchos años es cumplir una misión. Y Juan el Bautista, a los 31 años, 32 tal vez, había realizado su misión. Ya no tenía nada más que hacer en la tierra, había hecho lo más grande del mundo. Había señalado al Mesías, lo había bautizado, ¿para qué se quedó uno en la tierra? Yo mismo no hubiera querido seguir viviendo. Por eso él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Qué honor tan grande que se diga eso de nosotros como se dijo de Juan. Además, dice, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Una vida así produce gozo, sin duda. ¿Recuerdan nuestro tema de esta semana? Gocemos el entrenamiento. La vida es un entrenamiento y debemos gozarlo. Para lograrlo, seamos antorchas del amor de Dios. Y si alguien se pregunta, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es que se puede ser una antorcha? Y estoy hablando de este tema, de la antorcha, porque hoy justamente en Brasil se enciende el pebetero. Ya se hizo tal vez cuando usted está escuchando este devocional. Si alguien pregunta, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se es una antorcha? Déjeme decir cosas muy prácticas. Vivamos dejando una huella positiva. Mostremos con nuestros hechos el amor de Dios. Vivamos cumpliendo una misión. Muramos cumpliendo nuestra misión. Seamos como una antorcha que ilumina a otros. Vivir de otra manera que no sea esta, no vale la pena. Espero que esto sea útil para usted y espero encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida.